Hola a todos, bienvenidos al canal, a esta entrega de 8 de junio de 2022. Quería comunicaros que hoy mi abogado me ha dicho que el juez del 33 deniega aportar las pruebas de una pericial caligráfica mía, conforme yo no he escrito la firma esa donde pone Arimain y que al lado está escrita la letra de Mena. Y ha dicho que no hay que llamar a Mena a aperitar esa letra que aparece en el documento que a mí se me acusa, ya no en otros papeles. A mí cogen un documento y lo cortan y me juzgan solo por un recuadro del documento. Pues en todo el documento también está escrita la letra de Mena y dicen que no es necesario porque se dilataría el proceso. Y entonces dice que la prueba no procede porque yo ya podré demostrarlo en el juicio, ya podré ir la perito al juicio y entonces ahí demostrar si es o no mi firma. O sea, es surrealista. Se va a recurrir. No esperábamos menos, es una instrucción que ya la compran. Es una denuncia falsa, ¿vale? Falsa como que la articula Mena coaccionando al doctor Arimain, recordándole su pasado, comprando a Castello Fontoba, enviándola al Euroyus, pagando al fiscal general del estado, Bañeres Santos, un corrupto, a la Talón Navarro, la fiscal de Barcelona, otra corrupta, ¿no? Y aquí te vamos a joder. Lo hacemos en silencio y cuando te condenemos lo haremos público para desacreditar el expediente Royola y te enviaremos a la cárcel, ¿no? ¿Vale? Esta gente piensa así y lo van a hacer así, ¿vale? Porque tiene que ser así, porque por eso han pagado 10 millones en Monterrey, ¿vale? Y porque son ellos quienes dirigen la justicia, ¿no? Entonces, de momento están callados porque no interesa que la prensa hable de cómo se amaña una instrucción ni de que, digamos, que han cobrado los fiscales y la que abre la instrucción o que el juez instructor tiene cuentas en Andorra, ¿no? Todo esto no interesa, pero cuando Santi pase a un procedimiento abreviado y lo envíen a un penal o a la audiencia y lo juzguen, se le condena y entonces le tiraremos a toda la prensa y negaremos el expediente Royola a partir de esos hechos donde se le condenará injustamente a Santi Royola. Sacaremos en los titulares que ha sido condenado por falsificación, igual que su padre le condenaron hace años, y así le venderán a la masa la película, ¿no? Ya me lo han hecho dos veces. Me lo hicieron con el petardo de Sanz, una bomba de humo que no llega a hacer nada y me condenan a seis años y un día. Y me lo hicieron por darle con un teléfono móvil a uno en la cabeza donde me condenan a tres años y medio. Yo ya sé lo que es que te compren un juicio, ¿no? Obviamente, si ellos han abierto este melón es porque lo controlan, si no, no lo abren. Es absurdo, ¿no? Entonces, el día 18 nos vemos en Bilbao, pero... ¿Quién sabe si a lo mejor convoquemos antes o después una concentración en la Fiscalía de Cataluña? No pediré permiso porque... ¿Para qué vas a pedir permiso? Si aquí todo... O sea, es como ir a denunciar los crímenes del MENA al Bañeres Santos. Pero si son amigos y se envían dinero en cuentas de México. O sea, que... ¿Ya para qué vamos a perder el tiempo, no? Entonces, nos concentraremos delante de la Fiscalía. Yo seré el responsable de lo que suceda, ¿vale? Quiero hacer una reflexión, ¿vale? Quiero que la gente ahora abra la mente, ¿vale? Que ahora seáis por un momento personas de mente abierta, ¿vale? Y vais a ver unas imágenes. Vosotros no tenéis que ver quién lo hace, ¿vale? Ni el pasado, ni por lo que fue condenado, ni la banda a la que pertenece, ni todo el daño que ha hecho esa banda, ¿no? Porque si miráis eso, hemos de mirarlo todo. Hemos de mirar el GAL, hemos de mirar muchas cosas, ¿no? Pero ahora yo os voy a poner una imagen de Iñaki Bilbao, ¿vale? Es un hombre que lo van a juzgar en la Audiencia Nacional. Él conoce perfectamente los tejemanejes de los jueces, ¿vale? Conoce las corrupciones. No todos los jueces son corruptos, pero muchos sí. ¿Vale? Como, por ejemplo, Bañeres Santos, Conde Pumpido, el magistrado del 33 que me está juzgando, etcétera, ¿no? Entonces, a nadie le gusta que jueguen con su libertad, ¿vale? Esto os lo digo yo. A mí me han jodido 10 años por la cara y no gusta, ¿no? Y entonces, cuando te lo hacen por tercera vez, gusta menos, ¿no? Más cuando lo estás viendo ya descaradamente, ¿no? Y encima teniendo toda la razón del mundo. Entonces, por un momento, fijaros en este señor cómo se dirige al juez y lo que le llega a decir, ¿no? Y por un momento, ¿qué le habrán hecho o qué sabrá él para llegar a hacer lo que le dice al juez, ¿no? Que a la vez podríamos enlazarla con otra pregunta. Vale, ETA era una banda asesina terrorista. Perfecto, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué haría Ortega Lara para que secuestraran a un funcionario de prisión? Para que ETA decida secuestrar a un funcionario de prisiones. O sea, la legalidad es la legalidad. Si a mí me has cogido y me caen 50 años por terrorista, me los como. Pero lo que no podemos hacer es, por ejemplo, que Ortega Lara estuviese amargándole la vida a un etarra y ETA decida secuestrarlo y tenerlo más de un año, ¿no? Una salvajada, algo bárbaro, ¿no? Pero, ¿qué habrá hecho Ortega Lara, no? O sea, vamos, mente abierta, por favor, pido, ¿eh? Pido mente abierta, ¿eh? Yo no estoy a favor de ETA, ¿eh? Yo tampoco estoy a favor del Estado narcoterrorista. Entonces, vamos a ver ahora unas imágenes y, por favor, mente abierta y centraros en qué debe de pasar por la mente de ese sujeto, ¿no? Te voy a dar siete tiros, en el momento que estoy llamando, te voy a dar siete tiros. Pasista de bien, si eres hombre, ven a mí. Ven aquí tú, ven aquí, cabrón. De qué me voy a pegar. Ven aquí, cabrón. Ven tú, ven tú, que te voy a picar. Te voy a cambiar más de la tira, cabrón, ven aquí, tú, ven aquí. Bueno, uno habla claro, ¿no? Y parece que habla muy decidido, ¿eh? El otro no, el otro es uno de toga de estos que tiene cuentas millonarias al estilo Conde Pumpido, ¿vale? Que decide arruinar la vida como le están haciendo al juez presencia, como me hicieron a mí o como me lo quieren hacer ahora en el 33, ¿no? Entonces yo entiendo a este tío que le dice, te voy a arrancar la piel a tiros, hijo de puta. Te voy a arrancar la piel a... Tú juegas con la vida de otro. Tú estás utilizando la justicia en beneficio de tu lucro de mierda para encarcelarme a mí, ¿no? En fin, espero que entendáis lo que he querido decir, ¿no? Yo no estoy haciendo apología de la banda, ETA, ni nada, pero puedo llegar a entender a este tío, ¿eh? O estas reacciones. Y puedo entender al hijo de puta que tuvo delante, ¿no? Cargado de millones, permitiendo el tráfico de drogas como lo permiten, dejan escapar a narcotraficantes, pactan con ellos, amañan sentencias, se lucran, tienen cuentas por todos los lados, en fin. Bueno, lo dejo aquí, haré otra entrega más tarde. Adelante difusión. Gracias. Gracias.